Gracias, compañeras y compañeros diputados. Al concluir los trabajos de esta comisión permanente, debo agradecer que podamos disponer de medios digitales en dos sentidos. Primero, que hoy tenemos un monitoreo en tiempo real y un acervo histórico de nuestro actuar como integrantes de esta legislatura y que hoy los ciudadanos podrán reconocer o cuestionar nuestra responsabilidad y desempeño parlamentario sin retórica que justifique los hechos aquí mostrados. Debo reconocer la voluntad política de mis compañeros integrantes de la mesa. Muchas gracias por su paciencia y por su orientación. Pero coincidirán conmigo en que no podríamos desempeñarnos eficientemente sin el profesionalismo del personal administrativo, técnico y jurídico que están aquí o en casa trabajando para el desempeño de los trabajos. Mi reconocimiento y gratitud a todos ustedes. Y en segundo aspecto, debo reconocer que precisamente para regular la violencia en estos medios digitales, hoy confluyeron los esfuerzos de organizaciones sociales, de activistas, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía del Estado, de mis compañeras y compañeros legisladores que impulsaron iniciativas y de muchas víctimas como Olimpia Coral Melo y se dictaminó tipificar la violencia digital en Quintana Roo. Hoy con gran orgullo le digo a mis amigas, a mi madre, a mi hija y a todas las mujeres de Quintana Roo que no están solas, llegamos aquí para cumplir compromisos sociales y los estamos cumpliendo. Por último, le doy la bienvenida a los nuevos integrantes de la mesa directiva y les deseo el mayor de los éxitos posibles, apostándole a la reconciliación y a la productividad legislativa que los ciudadanos y el Estado de Quintana Roo merecen. Muchas gracias.